China es el principal socio comercial de Chile y Chile ha sustituido a Tailandia, convirtiéndose en el mayor proveedor de frutas frescas de China. Desde que ambos países firmaron su Tratado de Libre Comercio en 2005, se puede encontrar en el gigante asiático una gran variedad de frutas importadas del país latino-americano. China importa grandes cantidades de cerezas y Chile es el principal exportador hacia China. Además de cerezas, Chile también exporta otras frutas frescas como arandanos, kiwis, cirueras, manzanas, uvas y aguacates. En la actualidad, estas y otras frutas del país geográficamente más alejado de China triunfan en el mercado chino. En el año 2016 pasamos a ser el primer exportador o proveedor de frutas china con más de 1.350 millones de dólares por año. Y esto se ha ido acrecentando, ¿no es cierto?, en el año 2017, nuestros ingresos de cerezas. Somos también un gran proveedor de uva de mesa, de ciruelas, ya que también podemos entrar a China sin mayores problemas. Y ya el año pasado exportamos más de 50 millones de dólares en palta, en arándanos. Y eso ha hecho que nos hemos ido, poco a poco, transformándonos en el mayor proveedor de frutas frescas, digamos, a China. La diversidad de su clima hace que Chile sea un país y tóneo para el cultivo de gran variedad de frutas, algo de lo que sin duda se beneficia del mercado chino, sobre todo durante la celebración del año nuevo chino. Según el embajador chileno en China, el festival de la primavera siempre coincide con el verano chileno y durante esta fiesta tradicional china se consumen muchas cerezas, por lo que es la temporada alta para las exportaciones hacia China. Bueno, mira, en realidad, digamos, Chile es el mayor productor y exportador de frutas del hemisferio sur, por lo menos, ya. Ustedes están en el hemisferio norte, entonces cuando nosotros estamos en verano, ustedes están en invierno. Y la contrastación nos ha ayudado mucho porque no competimos con el mercado de producción propia de ustedes. Durante el año nuevo chino, toda la cereza que ustedes ven en los supermercados, en el mercado mayorista y en las tiendas, es toda cereza chilena. Por el otro lado, digamos, tenemos en Chile, ya, un clima mediterráneo. Y hay una diferencia muy grande entre la temperatura del día y de la noche, lo que hace que las frutas tengan mucha azúcar y eso le gusta mucho a los chinos. La creciente demanda de frutas importadas pone de manifiesto el gusto cosmopolita de las clases medias en China, dispuestas a pagar un poco más por consumir nuevas frutas. Además de las frutas, también es cada vez más sencillo encontrar otros productos chilenos, como el vino, el salmón, la carne de cerdo, el chocolate, etc. Me gustan mucho las cerezas chilenas. Normalmente prefiero comprar frutas importadas a través de Internet. Me resulta más fácil, pero también me gustaría comprar las frutas en fruterías o supermercados. Así puedo ver directamente la calidad de la fruta. Ahora está aumentando el nivel de vida de los chinos, por lo que podemos consumir más frutas importadas, aunque el precio sea un poco alto que el de las frutas locales. Estamos encantados de poder probar frutas importadas de buena calidad. Chile es el país más alejado geográficamente de China, pero en el mundo de hoy las distancias ya no son una barrera infranqueable. El deseo de la clase media china de acceder a productos de alta calidad se une a la abundancia de este tipo de productos chilenos que gozan de buena acogida en el mercado chino cada vez más abierto y flexible.